¡Suscríbete al canal! Espero que le vaya bien, las cosas te regresan, todo pasa por algo. Y con José me imagino que van bien las cosas o no. Me cae bien José, hemos platicado por Instagram por ahí. No, espera, Sara. Todo bien. ¿Mande? ¿Videoyamada? ¿Videoyamada todas las noches? Sí. Ya pasó, ya pasó. Oye, pero ahorita que citas eso, a ver si se conoce en persona o no. Mira, te voy a decir la verdad, pero quisiera tenerlo de frente. Quisiera tenerlo de frente para que él te diga la verdad, porque yo escuché por ahí una versión que no es como que tan completa. Entonces, estuviera bueno que él cuente la verdad. Pero si se conoce en persona, preguntamos a ti. No, cuéntanos. A ver, chismeanos. ¿Y qué dijo él? Porque yo no sé entrar a ese chico. Mira, en persona no, pero éramos algo como que ciberjales, ¿no? Ya tú sabes todo eso. Ciberjales. Ciberjalones. Se pusieron sus ciberjalones. Algo así, ajá. Sí, ahí por ahí. Como que una pequeña historia con el José. Qué bonito. ¿Hace cuánto? Antes de que entrara Acapulco, yo pienso que un mes antes como que nos dejamos de hablar. De repente, en lo que nos dejamos de hablar, yo ya vi que estaba grabando. Y dije, ¡ah, caray! O sea, se me fue a grabar y no, no avisó. Y ni las gracias me dio. Pero ya, ya, ya. Quédate atenta, quédate atenta. Vamos primero a ver este videazo. Pero quédate atenta, por favor, mi querida. A ver, vemos. Por fin, un poquito de fiesta. Y llega el momento para lo que organice este jueguito, Beso con José. ¡Tres, dos, uno! Le voy a enseñar a esta mujer lo que es la pasión de verdad. ¡Échenles agua! Lo que está claro es que estos labios son de agencia y le fascinaron mis labios. Ay, ¿qué opinas de esos labios de agencia, como lo dice José? Que se lo crea su abuela. Ah, mentira. No, no, mira. A lo mejor sí tiene labios de agencia, está muy guapo y todo. Pero esto del romance que se trae con Karime yo no me la creo, ¿eh? Yo sí lo veo en tu lado, al morro. El José me decía que le gustaban las fitness. Le gustaban las fitness como más simétricas, ¿no? Acá, algunas chavas fitness, el labio con Karime, está bien, ¿no? Tiene sus arreglos. Pero yo sé que no es como que es su tipo. Sí, no es su tipo. Dímelo a ver. ¿Quién? ¿Karime? Ay, ¿será Karime? No sé. No, ya le piqué el altavoz. Aló, aló. Sobre el de mi feo. No estamos. Aló, aló, aló. ¡Ay, no! ¡Aló! Estábamos hablando de ti, hermano. Justamente estábamos hablando de esos labios de agencia, papá. Déjame le tomo el shot. Sí, me estaban picando los oídos. Sí, te quieren picar a otro lado, pero lo que sí estaban diciendo aquí es que no creen que tu romance sea real con Karime, o sea, que realmente no te gusta tanto como dices tú. ¿Es de tu tipo o no? ¿Es de tu tipo o no? ¿Puedo hablar? Pues claro. Por favor, papá, si tú no. Te estamos pidiendo apoyo. Mi amor. Mi amor, obviamente nos compara como me gustabas tú, obviamente. Ay, ya te perdoné, entonces. Ok, pero dentro de la casa, cuando yo entro, pues de lo que había sí me pareció lo más interesante, hablando claro. Pero a ver, tú en tu primera entrada le echaste el ojo a Nati también, ¿eh? Sí, obvio, es que cualquiera le echa el ojo a Nati, pero una cosa es que te atraiga físicamente, pero no todo es un físico, ¿sí me entiendes? También hay como, tiene que haber un secreto de interés o algo diferente, también me gusta eso. Gracias.